Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Miren, en este veranito porteño, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, no digo que envidiamos, pero sí nos decimos qué lindo sería estar en las playas de la República, de mi país, tu país, nuestro país. Por ejemplo, estar, gozar, vivir, soñar, tomar sol, bañarse, caminar, saltar, jugar, pescar, entre tantas otras cosas, en nuestro partido de la costa, que está desde Buenos Aires, muy pero muy cerquita, tan solo 300 kilómetros, siendo despacito, como hay que manejar en la ruta, cuidando la familia de cada uno de nosotros y la de los demás, son 4, 5 horas para llegar al partido de la costa, que podemos ir de faro a faro, del faro de San Antonio al faro de Punta Médanos. Esto es un anticipo de lo que vamos a ver en este programa del día de hoy, que no es otra cosa que la continuidad de lo que les presentamos para su gozo la semana pasada. Antes de irnos al mar, en este verano caliente de Buenos Aires, permítaseme hacer un comentario que tiene que ver con la problemática argentina en materia de economía. Esta grave situación que nos ha dejado a los argentinos la mayor deuda en cuatro años que pudo haber contraído mi amado, tu amado, nuestro país, nos enterró el amigo Macri dejándonos una deuda cercana a los 200 mil millones de dólares. Reitero, esa deuda que contrajo Macri, la más grande de la historia desde Rivadavia a la fecha, hizo que Argentina sufre una situación muy delicada, delicadísima, para pagar lo comprometido por el gobierno democrático de Mauricio Macri, el hombre que trajo la señora Carrió, habiéndolo calificado de evasor, ladrón y contrabandista. ¿Y por qué digo todo esto? Porque tengo frente a mí un libro intitulado La Argentina ausente, escrito por Gustavo Vélez cuando tenía tan solo 28 años. Y por qué nombro a Gustavo Vélez, tengo otros libros de él por acá, porque acertadamente, desde mi modesto punto de vista, el profesor Alberto Fernández designa a este joven todavía talentoso político argentino al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno. ¿Por qué digo todo esto? Porque fíjense ustedes, el diario Clarín, muy cortito en la página 8 del jueves pasado, dice, preparan cumbre en el Vaticano entre el ministro Guzmán y la jefa del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, textual, Martín Guzmán, se prepara para participar en un seminario organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Será en el Vaticano donde se desarrollará el encuentro de nuevas formas de fraternidad solidaria durante el 5 de febrero. Allí están convocados Guzmán, Cristalina Georgieva, ¿quién es Cristalina? Mirá qué nombre tiene. Cristalina con K, Georgieva, es nada menos que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Y saben quién también estará en el Vaticano el 5 de febrero junto al ministro de Economía? Estará Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno. Jorge va a leer todo lo de Clarín, no leanlo ustedes, googleen, vayan. Yo lo que voy a hacer es un comentario. Fíjense, el 31 de enero a las 11 de la mañana estará el presidente de la República Argentina, el profesor doctor Alberto Fernández, será recibido por el Papa Francisco. Claro, Clarín dice que tal vez el doctor Fernández le pide ayuda a Francisco para que participe del estudio que el Fondo Monetario Internacional tendrá que hacer sobre la reestructuración de la deuda argentina, para lo cual ahí está el joven ministro Martín Guzmán y alguien a quien yo considero de enorme importancia, lo dije en la apertura, y acierto por parte de Alberto Fernández de haberlo puesto como secretario de Asuntos Estratégicos. A alguna duda cabe que aquí hay una estrategia fundamental, inteligente, creativa, acertada, para que el Papa Francisco, hoy, el hombre estadista más importante del planeta, pareciera que va a estar presente en esas reuniones intituladas Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria, donde la búlgara, porque es búlgara, Cristalina, Giorgieva, me causa gracia el nombre de Pila, encabezará el panel, presten atención, transformación de las reglas de arquitectura financiera internacional. Reitero, según Clarín, Alberto Fernández le habría pedido al Papa ayuda para esta reestructuración de la deuda. Nadie lo sabe ni lo sabrá jamás. Mientras tanto, también, dice Clarín, ¿estará presente el Papa Francisco? Sí va a estar presente el Papa Francisco, porque además estarán, entre otros, apelando a mi memoria, el ministro de Economía de Francia, de Italia, de España, y algunos más. Entonces, esta es la gran noticia para mí, porque es un acontecimiento único que se lleva a cabo por primera vez. Y esto es de enorme trascendencia para que los argentinos podamos reestructurar la deuda, para que el país que hoy gobierna el profesor Alberto Fernández pueda poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente, y además que aquel que ha trabajado, que tiene la suerte y el privilegio de trabajar en un país donde Macri destruyó el trabajo, pueda ir a disfrutar como se lo merece, y si es posible con su familia, los rinconcitos hermosos de nuestra patria. Me voy a descansar, me voy a veranear, ¿y a dónde me voy? Al mejor lugar de la costa argentina, al partido de la costa. Me acompañan, ¿están preparados? Cuidado cuando manejan, si manejan no tienen que tomar nada. ¡Allá vamos, país! Caminar lentamente hacia el infinito celeste. Sentir el viento en el rostro. Descansar bajo los rayos del sol. Escuchar las historias del mar. Dejar que tu alma y tu espíritu vuelen. Llegó el verano 2020. A solo 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, te espera uno de los destinos turísticos más visitados por los argentinos. 100 kilómetros de playas desde el extremo sur de la bahía de San Boronbón hasta Punta Médanos. Comunicado por la Ruta Interbalnearia. Una variada oferta de alojamiento. Deportes y diversión. Espacios verdes. Centros comerciales. Gastronomía para todos los gustos. Noches llenas de historias. El Partido de la Costa te invita a caminar, sentir, descansar, escuchar y vivir. La primera parada de nuestra travesía es San Clemente del Tuyú. Una pintoresca localidad contorneada por amplias playas y un hermoso cordón de Médanos. Muy cerca de San Clemente, se divisa Punta Raza. Un hermoso ecosistema natural donde el río y el mar se entrelazan en una inigualable postal. Desde Punta Raza se puede observar un ícono centenario de la región, erguido desde 1892. De acuerdo con las andras. De acuerdo con las andras. Esais. De acuerdo con las andras. El puerto de San Clemente es un punto en el cual los visitantes pueden disfrutar de la sabrosa cocina marinera. Si querés relajarte y entrar en contacto con la naturaleza, en la zona sur de San Clemente hay un espacio pensado para vos. El atractivo principal, el sitio más visitado de San Clemente y uno de los más convocantes del partido es el famoso parque temático Mundo Marino, el oceanario más grande de Sudamérica. Mundo Marino Está Termas Marinas, un complejo de aguas termales saladas. Colorida, diversa y divertida. San Clemente del Tuyú es el primer destino del partido de la costa. La segunda estación de nuestro viaje es Las Torinas. Un lugar para toda la familia. Con playas tranquilas, espacios amplios para los más chicos. Las cualidades topográficas del lugar, la vegetación autóctona y el ingenio humano se conjugaron para dar origen a un laberinto único en su tipo. Si buscas serenidad y disfrutar de tus vacaciones en familia, Las Torinas es tu lugar. El siguiente punto del recorrido es la tradicional Santa Teresita. Un lugar de veraneo elegido año tras año. Por muchos turistas que son atraídos por su propuesta de servicios. Su playa, bordeada por un frondoso verde, aloja a uno de los muelles más amplios del partido. Santa Teresita es reconocida por un singular emblema que reúne a todos aquellos que la visitan. La ciudad cuenta con el único aeródromo del partido. Además, para los amantes del deporte, dispone de una de las mejores canchas de golf de nuestro país. Para aquellos que disfrutan de las caminatas, la comida y las compras, Santa Teresita cuenta con un lugar especial, el Paseo Jaguel del Medio. Santa Teresita tiene todo lo que le pedís a un centro turístico. Acercate y comprobalo. La ruta interbalnearia nos traslada hasta Mar del Tuyú. Emplazada en el centro geográfico del partido, la ciudad es sede administrativa y de gobierno. Las playas de esta localidad son llanas, apacibles y están custodiadas por frondosos médanos. Sus aguas son tranquilas, de poca profundidad y suave oleaje, ideales para los chicos. Su muelle de pesca puede ser visitado y aprovechado tanto de día como de noche. Atractiva para todos tus sentidos, Mar del Tuyú es paz y belleza. Quédate con nosotros. En minutos continuamos el trayecto por el Partido de la Costa. Restaurante Puerto Santa Bárbara. Liza a la parrilla, rabas, cornalitos, calamaretes, cazuela de mariscos, arroz con mariscos, pastas minutas, parrilladas de carne, menú infantil, productos de primera calidad, pesca propia, abierto todo el año, al mediodía y a la noche. A metros del puerto de San Clemente, la mejor opción y la mejor elección. C.I.A.S. Construcciones. Ejecución de obras bajo el método tradicional ZIP o Steel Framing. Un sistema constructivo con una estructura resistente, compuesta por perfiles de chapa de acero estructural, galvanizado, de muy bajo espesor. C.I.A.S. Búscanos en Facebook. Te esperamos en San Clemente. Tu casa, la hacemos nosotros. Panadería y confitería en la esquina dulce. Los sabores más deliciosos de las toninas. Tortas, masas y facturas frescas. Elaboración propia. Visítanos en calle 21, número 1092. O comunícate con nosotros al 02246-530242. Gustavo de Luca, técnico electromecánico, servicios eléctricos, informes técnicos para habilitaciones, censo de carga, colocación de jabalinas, mediciones de puesta a tierra, instalaciones, técnico electromecánico, Gustavo de Luca. Refrigeración L.I.A., reparación y mantenimiento de heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, lavarropas, secarropas y electrodomésticos en general, venda de heladeras, instalación de aire acondicionado. En las toninas, refrigeración L.I.A. En Santa Teresita, reparaciones Arturo, reparaciones en general, trabajos en Durlock, pintura, albañilería, perforaciones, trabajos en altura de edificios y limpieza de tanques. Comunícate con Arturo al 02246-520308. Mr. Pacman, casa de comidas para llevar, todo casero, pizzas, empanadas, milanesas, pastas, postres, papas fritas, rabas y los mejores sándwiches de miga de las toninas, promociones todos los días. Como desde hace ocho temporadas, Cristian y su mamá los esperan en Mr. Pacman. Gustavo Turrado, construcción en general, herrería, electricidad, plomería, pintura, trabajos de albañilería, piedras, arreglos y obras, atención a consorcios. En la localidad de Mar del Tuyú, comunícate al teléfono 011 15 3139 2557. Gustavo Turrado, construcción en general. Como cada año, el Partido de la Costa te espera con sus 100 kilómetros de playas y espacios verdes. Visítalo y animate a vivir un verano inolvidable. Siguiendo el recorrido por la ruta interbalnearia, nos encontramos con la playa del Millón de Pinos. Estamos en Costa del Este. Su moderna arquitectura matizada por el hermoso paisaje que la rodea, dibujan a esta atractiva Villa Veraniega. ¡Gracias! 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 Costa del Este, todo lo necesario para lograr el encuentro primitivo y esencial con la naturaleza y su legado. Aguas Verdes es una localidad joven y tranquila. Sus amplias playas son perfectas para relajarse acompañado del sonido del mar. En Aguas Verdes se erige el imponente Castillo Dujau, una de las primeras propiedades de la zona. Aguas Verdes, el sitio ideal para un verdadero descanso familiar. ¡Gracias! La próxima parada es el Jardín del Partido de la Costa, la Lucila del Mar. Sus playas doradas, su urbe serena, su arboleda y su armónica infraestructura hacen de la Lucila el lugar de relajación elegido por muchos argentinos. Su emblemático bosque es el lugar perfecto para olvidarse de todo y distenderse rodeado por un precioso entorno verde. La Lucila exhibe el muelle de pesca más vistoso de la región. Caminando, en bicicleta o cabalgando, año a año el aire puro de la Lucila nos llena de energía. Siguiendo el viaje llegamos a una pequeña y llamativa localidad ubicada entre la Lucila y San Bernardo. ¡Bienvenidos a Costa Azul! Un lugar con playas extensas y serenas, diseñado por la naturaleza para descansar y desconectarse. El camino nos conduce hasta uno de los puntos más convocantes del Partido de la Costa. Estamos en la ciudad de la familia, en la perla de la costa. Esto es San Bernardo. El camino nos conduce hasta uno de los puntos más vistos. concurridos del partido. San Bernardo es el enclave con más movimiento comercial y turístico. ¡Suscríbete al canal! Su hotelería está a la altura de una gran ciudad costera. Con el objetivo de fomentar el turismo en la zona por sexto año consecutivo, el partido impulsa el programa En la Costa Disfrutar Más Cuesta Menos, a través del cual brinda promociones en alojamiento, gastronomía, entretenimiento y transporte. Después de cada día de playa, la calle peatonal Juan Carlos Chiosa es un paseo obligado. La Plaza de la Familia en la Avenida San Bernardo es el lugar de entretenimiento y diversión para los más chicos. A su lado, en verano, se congregan artistas que exponen sus obras y productos en la Feria artesanal. Muy cerca, la Plaza Don Bosco es otro importante pulmón verde de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! San Bernardo tiene también confiterías, restaurantes y pubs para todos los gustos. Además de las propuestas en las salas de cine y los teatros, La Costa será escenario de bandas y artistas musicales. La Municipalidad de La Costa organizará una serie de espectáculos para que los visitantes puedan vibrar al ritmo de Vivir la Costa Tour. Entre otros, estarán presentes Palito Ortega, Coti, Capanga, Tú, Ella es tan cargosa y Los Bonitos. No te vayas, en minutos seguimos nuestro recorrido por el Partido de la Costa. ¡Suscríbete al canal! En la Lucila Campos de Mar, complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes, diseños únicos y de calidad. Una invitación a compartir en familia o con amigos. Un lugar pensado para ofrecer a sus huéspedes comodidad y confort. Campos de Mar lo espera en la Lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio. Farmacia San Bernardo, perfumería, abierto todo el año, atención a obras sociales, aceptamos todas las tarjetas de crédito, Giosa 2042, San Bernardo. Autoscan micatrónica, diagnóstico de inyección electrónica, aire acondicionado, scanner multimarcas, electricidad del automóvil, codificación de llaves, autoscan. La churrería San Bernardo, las más ricas donas americanas, las berlinesas y los churros más deliciosos del Partido de la Costa. Visita nuestro Facebook y encontrarnos en Quirini 118, San Bernardo. Taboada e hijos y asociados, negocios inmobiliarios, alquileres, venta, administración de consorcios. El licenciado Sebastián Taboada te espera en Andrade 298, local 5, San Bernardo. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención, entretenimiento y diversión para todas las edades, al aire libre o en interiores, shows musicales en vivo, canchas de tenis y de volei, gimnasio completo. Desde hace más de 45 años, creamos momentos inolvidables. En Hotel Belsur, los días son siempre mejor de lo que podrían ser. Vivero La Oruga, plantas de exteriores e interiores, asesoramiento profesional. Vivero La Oruga, siempre junto al desarrollo de la ciudad de San Bernardo. Restaurante Pipo, mariquería, pastas y parrilla, estacionamiento propio, la mejor atención personalizada, servicio de excepción. Calidad en cada plato y en cada mesa, sabores y aromas inigualables. Un clásico en el partido de la costa. Restaurante Pipo, lo espera en Strobel 83, San Bernardo. Disfrute de unas vacaciones inolvidables en el Balneario Hanalei, con todos los servicios y seguridad frente al mar, en un ambiente totalmente renovado. Lo invitamos a relajarse. Nosotros nos encargamos del resto. Balneario Hanalei. Hotel New Seabot, 50 habitaciones con vista al mar, sauna e hidromasaje. Pileta Climatizada, la perfecta unión del mejor servicio en el mejor lugar. Hotel New Seabot, Avenida San Bernardo y Avenida Chiosa, San Bernardo. Continuamos conociendo juntos el partido de la costa. Mar de Ajó se extiende como el balneario más oriental de la costa continental argentina. Mar de Ajó se extiende como el balneario más oriental de la costa continental argentina. La ciudad combina sus playas con un importante centro comercial. Mar de Ajó se extiende como el balneario más oriental de la costa continental de la costa continental argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más adelante, sobre la avenida Costanera, se encuentra la horca de Mar de Ajó. En la ciudad está situado el distinguido barrio residencial San Rafael. La localidad exhibe orgullosamente el muelle más grande de todo el partido de la costa. Gracias por ver el video. La ciudad posee una casa de altos estudios. La Universidad Atlántida Argentina. Mar de Ajó tiene además historias de naufragios y de pioneros que trabajaron apasionadamente para fundar esta hermosa ciudad. Mar de Ajó es encanto, belleza, deporte y calidez. Cerca de Mar de Ajó se encuentra un paraje lleno de paz, Nueva Atlantis. Sus playas escasamente concurridas están combinadas con un bellísimo espacio verde. Nueva Atlantis es una localidad en pleno crecimiento que contagia armonía. Un lugar para pasear en cuatriciclo, disfrutar de sus médanos o cabalgar por su playa. Nueva Atlantis, el lugar para desconectarse del mundo. 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 La última parada de nuestro viaje es Punta Médanos. Un escenario mágico, ideal para la pesca deportiva. Los amantes de la aventura encuentran en Punta Médanos dunas monumentales para recorrer sobre ruedas. Su ícono es un faro que permanece en pie desde hace más de 100 años. Un escenario mágico, ideal para la pesca deportiva. Punta Médanos es el final perfecto para nuestra travesía. El partido de la costa te espera para estimular todos tus sentidos. El partido de la costa te espera para nunca. 14 días transversal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Camping Mar de Ajo, el lugar perfecto para relajarte, descansar y disfrutar de la naturaleza. Excelente atención, instalaciones completas, seguridad, buffet con comidas riquísimas, baños y todos los servicios que necesitas. Te esperamos en Olmos 950 Mar de Ajo. Gustavo de Luca, técnico electromecánico, servicios eléctricos, informes técnicos para habilitaciones, censo de carga, colocación de jabalinas, mediciones de puesta a tierra, instalaciones, técnico electromecánico, Gustavo de Luca. Bianca Ascensores, empresa en constante crecimiento al servicio de los profesionales de la construcción. Más de 2.000 ascensores instalados en toda la Argentina. Marca líder, la firma de Anca Ascensores, está presente en el Partido de la Costa con Juan Carlos Abeledo. Ahora también, encontrarnos en Quinteros, número 4, Mar de Ajo. Transportel Patagónica Una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Coto Una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto Es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto Yo te conozco, ahora conocenos vos. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FEMTOS. Muchísimas gracias por estar con nosotros, quedaron motivados, estoy seguro, están pensando en familia, con amigos, nos vamos al partido de la costa, hágalo. Claro que sí, ustedes pudieron apreciar con el documental fímico que le hemos presentado las bellezas de ese lugar. Amigos, será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Como siempre, brindemos por la vida. Chao. 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 Chao.